El programa realmente un lujo de invitada. Estoy en compañía de Verónica Basaure, una mujer vinculada a la comunicación desde hace tantos años atrás. Una mujer brillante que nos ha dejado un legado maravilloso. Ella ha sido periodista, ha trabajado. Qué gusto tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros. Querida Verónica, para mí es un honor estar contigo, compartir con una amiga. Yo no sabía de tu libro, te lo juro. Cuando nos hemos reunido este fin de semana y charlábamos con algunas amigas periodistas, permítame por favor conocer este material. Bueno, y te lo traigo personalmente porque aunque el libro fue un trabajo del directorio del Círculo de Mujeres Periodistas cuando yo estaba en funciones, ¿Tú has sido presidenta del Círculo de Periodistas? Soy fundadora del Círculo. Fundadora. Muy joven, muy joven, 19 años, cuando creamos el Círculo de Mujeres Periodistas en el año 1972. Un año que marca mi vida. Junto a Ana María Romero de Campero, junto a Gelsina de Donato. Has tenido que escuchar de estas maravillosas mujeres. Por supuesto. María Elba Gutiérrez. Claro que sí. Mary Larrión, Margarita Catacora, todas ellas fallecidas. También Carmelita Silva. Elvira Llosa y Salmón. Imagínate, genial. Y está Doña Aida Albarrazin, que a Dios gracias está viva, quedamos de las fundadoras Aida Albarrazin. Y también Norita Clar. Mira. Yo te presento el libro y el libro en realidad es un rescate a la memoria histórica. Ya. De cuatro décadas, el Círculo de Mujeres Periodistas. El Círculo en ese momento está en un proceso de ver si va a continuar o no. Porque... Háblame del libro, coméntame por favor. Es necesario saber que las mujeres han participado. Claro que sí. Durante el proceso de la democracia en Bolivia. Somos partícipes de la democracia. A ver, ¿esto lo sacas el año? 2012. 2012. Esta es la recuperación de la memoria histórica. Por eso se llama Llave para la Memoria. Llave para la Memoria. ¿Y cuál fue tu...? Muy particular. Porque no fue un evento donde se reunieron todas, 28 periodistas, de las décadas de los 70, 80, 92 mil. Yo veo acá rostros de mujeres absolutamente activas, comprometidísimas en las causas. ¿Tu criterio de selección para poder ir eligiendo a estas mujeres? En realidad el criterio fue del Círculo, criterio de selección de mujeres destacadas. Empezando de los años 70, contamos nuestros testimonios vivenciales y la parte periodística. ¿Qué etapa de la vida te tocó vivir? Tenemos en los 70, mi persona, Nora Claros. Ya. También... Ha sido por décadas tú, porque por ejemplo, acabé a nuestra querida Nancy Bacaflor, brillante, comunicadora... De los 80. Brillante, ya de los 80. De los 90, perdón. Igual que Claudia, que hace unos minutos mostrábamos. Sí, los 2000 en realidad son ellas, ¿no? Entonces, tenemos... Cada una te relata cuál ha sido su experiencia como periodista. María Nela Paco, que era diputada en ese momento, pero no era ministra. Y esas causalidades que las elegidas han llegado a ser ministras de comunicación. Amanda Dávila, no era ministra todavía. María Nela Paco, Gisela López, que también está, la periodista de El Deber de muchos años. La compañera Guarachi, que ha sido defensor del pueblo de la paz. Carmen Miranda, que está actualmente... Actualmente Carmen Miranda, que está de... Se ministra. Y tenemos a Helen Álvarez. Helen Álvarez, que ha hecho un trabajo de activismo fundamental durante todo este periodo. Que sigue haciendo, ¿no? Otro del periodismo boliviano, como que... María Eugenia Berástegui. María Eugenia Berástegui, que nos cuenta la experiencia que ha tenido con el general Basseri y la estrecha vinculación con Pinochet. Pero son temas históricos. Permítame ordenarlo un poquito, para que vayamos yendo, si recuerdas tú, un poquito relatando de cada una. Primero, empezaremos por aquí mujeres que han estado... Han sido parte de nuestra cotidianidad. María Eugenia Berástegui. Sí, de los años 70. Eso, de los 70. Cuéntame un poco de María Eugenia. María Eugenia, ella trabajaba junto a María Angélica Kirguín. Trabajaron ambas en la época de la dictadura de Banser. Y tuvieron el trabajo periodístico y como nos confiesa, y como en su testimonio dice, que Banser no les confesó, pero no para publicar off the record, que no se va a llegar a ningún acuerdo con Pinochet, que eran más o menos puras ofertas. Ellas lo sabían. Ellas lo sabían. Trabajar en el periodo de dictadura debe ser dramático, no es como ahora, nosotros podemos decir lo que querramos, de alguna manera. María Angélica Kirguín también. También María Angélica. María Angélica también su trabajo, como estuvieron vinculadas, decían trabajo periodístico en dictadura, también pudieron tener ese acercamiento con Banser y hablar de temas tanto políticos, económicos y la política internacional. Quiero decirte que la primera que habla soy yo en el libro y cuento cómo fue ser tomada presa. Sí, me imagino. Luego al final voy a hablar de tu trabajo. Entonces, la parte de la lucha contra las dictaduras. Bueno, seguimos. Rocío Clavijo, que también está en la época de los 80. La he tenido acá en el programa. Rocío ha hecho su primer libro justamente sobre una pequeña historia del Círculo de Mujeres Periodistas. Ya. La historia en realidad, sacada de las propias, vivía Anita Campero. También tenemos a Anita Benavides, que ella hace el homenaje a Ana María Romero de Campero y cuenta la historia de Anita. Entro a los años 80 y acá tengo la fotografía de Lupe Cajías. Lupe Cajías, cuando ella volvió al país, cuando ella estaba en dictadura de Banser. Y cómo hace una autocrítica de que los periodistas van trabajando con una... No había control, pero sí un autocontrol que creo que ella, como lo nombra, nos dañaba un poco, ¿no? Porque tenemos las escuelas hoy en día. Seguro que sí. Tengo ahí también a María Luisa Limachi. Una gran periodista de presencia, donde ella, como dice, el mayor valor para ella ha sido trabajar con el equipo de presencia. Tenemos a Ana María Fabri. Ana María Fabri. Una periodista, una de las primeras periodistas económicas, que es la primera de presencia también especializada en economía. Que era lo más raro, porque normalmente te decían, periodista, mujer, vaya a ser sociales. Y te dedicaban exclusivamente a eso, ¿no? A sociales. Ella rompió un poco lo que en aquella época se veía como trabajo. A Miriam Saavedra. Una de las primeras periodistas que... La primera periodista que se lanza al estrellato, porque fue estrella en televisión en su momento, en ATV y en varios medios, estaba Miriam Saavedra con una experiencia muy interesante. Además, eso de llevar las cámaras, porque ella llevaba en persona, en un micro. Ir a trabajar. Son relatos muy interesantes y relatos además que se hicieron en un ambiente entre velas, entre música, en un lugar donde había una fuente de agua. Nada convencional, como somos las mujeres. He trabajado con ella. He tenido el privilegio de trabajar con ella. Fátima López, otra comunicadora también aguerrida, muy intensa. Y Fátima nos cuenta de que ella vieron pasar, estaba cerca cuando llevaron los restos de Marcelo Quiroga hacia el cuartel general. Ella lo vio. Restos o vivo, ella vio eso y nos contó en su relato. Qué impresionante. Trabajo en última hora, hacía también mucho trabajo de economía. Bueno, ahí la tengo ahora. Te voy a mostrar a Lucía Sauma, que es una mujer igual, fantástica comunicadora. Y Lucía sigue trabajando, pero muy joven, a los 22 años. Ella decía que entraron al palacio ya en dictadura de García Mesa. Y que les estaban dando los lineamientos de trabajo. Y lo que sí se dio cuenta es que todos los periodistas mayores estaban callados, solamente tomando notas sobre lo que les decía. O sea, ninguna participación más aguerrida. No se podía, no se podía por el temor. Entro a los noventas y voy a mostrar ahí a Sandra Liaga, con quien arrancas este trabajo de los noventa y a la década de los noventa. Sandra Liaga, una mujer tremendamente luchadora por los derechos de las mujeres. Y sobre todo, una de las principales que trabaja en salud sexual y reproductiva. Sí, entonces la orientación que da es tan importante porque pocas comunicadoras, sobre todo en esa época, inician ese tema. Pero al mismo tiempo fue dirigente, participó en varios directorios de la Asociación de Periodistas de la Paz, la Nacional, la Federación. Y siempre luchadora, ¿no? Tenemos muchas anécdotas con Sandra, seguramente. La tengo ahí, Amanda Dávila, que a mí me parece una mujer brillante, una gran comunicadora y ha destacado como ministra también, ¿no? Amanda Dávila ha debido ser la primera periodista, mujer, que hizo periodismo de investigación. En presencia, Anita Campero les dio un dinero, un presupuesto particular a ella y a Ruchu Kimi. Y lograron destapar el Fox App de Dante Escobar. Imagínate, junto con Valkyria Lira y todo ese equipo. Sí, pero ella es como periodista. Claro, claro. Y eso ya pasaron a la justicia. Pero las primeras investigaciones. Tania Delgadillo. Tania Delgadillo. Tania Delgadillo trabajó mucho tiempo en la agencia de noticias EFE, investigadora, tiene muchos trabajos culturales. Y en ese proceso de la defensa del trabajo cultural, juntas, pues trabajaba en el viceministerio de Cultura. No sé si, serías muy chica, pero Mautino, el famoso Mautino, que era un restaurador peruano, de obras de arte, se le hizo una redada y encontraron cuadros robados del patrimonio cultural catalogados. Y él dijo que esos eran esos cuadros, esas obras de arte, porque habían hasta, mira, todo tipo de obras de arte. Y Tania fue la que la... Y Tania, yo le pasé algo de información también, te cuento la picardía porque eso es público. Pero decían que eran de parientes de Sánchez de Lozada, tan del contralor como de la esposa. Imagínate. Y esa investigación hizo ella. Seguimos trabajando conjuntamente, pero ella desde la agencia EFE. A mí me dijeron que me vaya, porque trabajé 12 años en Cultura, porque es ahora Ministerio de Cultura. Castigo fue. No, les dije que me voten. Yo me iba, pero que me voten. No se animaron a poner el motivo ni nada. Ahí me quedé. Imagínate. Bueno, a una grande que también la hemos conocido, ya estamos en la década de los 90, aunque ya no la vemos, Gabriela Orozco. Gabriela Orozco ha hecho mucha televisión. Gran periodista. Además de... Gran periodista del equipo de Carlos Mesa, pero es que no se la ve porque ya está a la cabeza de la comunicación en el Banco Mundial. Así que ella hace lo que... Nos hemos dedicado muchas a hacer lo que es la comunicación institucional, que es otra parte muy linda. Que es una etapa también preciosa. Ruth Chukimia fue siempre tan intensa, una igual, otra gran luchadora. Ruth, no sé, en todo su trabajo siempre ha destacado esa, como tú dices, intensidad en la investigación. Y sacaron con Amanda, particularmente lo de Foxa, porque Dante Escobar era parte del equipo de presencia. Y después llegó a ocupar esos cargos donde terminó en la cárcel. Bueno, ahí ya la veo a Helen, que habla de Radio Deseo, donde ella se desempeña. Ya fue ella periodista y ahora trabaja como activista también. Helen Álvarez, antes de estar en Radio Deseo, también era una periodista dedicadísima a la economía. También, el periodismo económico. Y después ya pasó a trabajar con el equipo de María Galindo, en Radio Deseo, y nos cuenta su... El camino ya fue en la trayectoria directa con las mujeres del TIPNIS. Acompañó. Acompañó, entonces su relato es muy interesante. Eso fue antes que muera Andrea. Entonces ahora ella, su vida encaminada por ese lamentable hecho. Además por el activismo contra el feminicidio. Yo creo que ella ahora se ha dedicado a hacer esa labor y nosotros la valoramos y la respetamos profundamente por ello. Bueno, otra ministra, porque tú has tenido un ojo, pero increíble. Sí, lo has tenido. Has escogido a todas aquellas mujeres que sin duda alguna estaban marcando en ese momento historia, pero que paralelamente estaban... Iban a ver... O sea, gobiernos iban a poner sus ojos en ellas. ¿No es cierto? Así es, así es. Marianela Paco. Ahí está, la tengo. Nos cuenta Marianela Paco toda la... Porque ella es a la época de los... La década de los 2000. La experiencia de Sucre. Ya, de todo lo que ha vivido. Ella porque ha vivido muy cercana a los sacerdotes y a las radios. Ella trabajaba en Radio Aclo. Entonces, ella en realidad transmitía, relataba e investigaba todo lo que pasó con él, con los indígenas y los humillados. A ella también la lastimaron, la golpearon. Y trabajaba junto a Nancy Bacaflor. Las dos trabajaban en Radio Aclo. Vienen de allí a Herbol. Nancy Bacaflor y Marianela la invitan para que sea diputada. Nancy Bacaflor está ahora en la agencia de noticias Fides. Fides. Y Marianela está dirigiendo el periódico de Santa Cruz. El día creo que es. No, es el... Yo la he visitado la semana pasada, qué barbaridad. Es este periódico que es un espacio donde se presenta todo tipo de... Como jornada de nosotros que presenta todos los espacios de derecho y de abogados y de todo. Ella está en ese periódico, a la cabeza de ese periódico en este momento. Sé que está en Santa Cruz y cumple como siempre una función de defensa de derechos. No digo, te pasas con un ojo clínico, pero fantástico, porque Gisela López también es parte de tu libro, pero en ese momento ninguna de ellas era ministra, ni siquiera estaban pensando que fueran... Gisela López ni siquiera estaba trabajando en política. Gisela López en realidad sí estaba haciendo trabajo más comunicacional. Nos cuenta como Gisela a sus años, varios años, creo que como 12 en el deber, como periodista del deber. Marianela está en Estrella del Oriente ahora ya. Estrella del Oriente. Ah, qué barbaridad. Sí. Bueno, la memoria está aquí, ¿verdad? Gisela ha sido una periodista intachable, muy ética, trabajando en el deber. La han valorado mucho, pero paradójicamente cuando ya entró a hacer activismo político, la invitaron al deber y realmente la maltrataron. Ahora está cumpliendo un trabajo de amanecida, amanecida junto al presidente Gómez. Seguro. Y ella misma lo dice, no, no. Yo pensé que lo que decía, me dice ella, yo pensé que cuando decía a las 5 de la mañana era chiste, pero había sido verdad, 5 de la mañana nos tenemos que levantar. Además, con la carga dura de todo el Canal 7, porque ella hace la denuncia de todo a la... De todo lo que es el Canal 7. Y siendo madre, madre acá no tiene a la familia que la apoye, tiene que ser mamá. Y empiezan por eso, y empiezan por los hijos. Y mira qué interesante lo que dice, ¿no? En esa época, dice Gisela, en el deber había solamente dos mujeres en medio de una sala de redacción llena de machos. Qué duro ha debido ser, ¿no? Y en Santa Cruz. Todavía en Santa Cruz, cierto, tienes razón. Otra gran profesional, la admiro a esta joven, una muchacha con tanta entrega, con tanta calidad, con tanta capacidad de trabajo, Adriana Gutiérrez. Maravillosa, periodista. Además, que tú sabes la historia de Adriana, ella es la que va primero que los hombres. Ella va directamente a todas las marchas. A todo lo que es conflicto, ella está adelante. Exactamente. Una joven periodista que está muchos años en P.A.T. Pero además yo he visto, y me ha tocado en algún momento, ser parte de la selección de trabajos de investigación. Ella hace un trabajo investigativo impecable. Se traslada hasta las fronteras, camina sobre barro, si se tiene que trepar, se trepa. Es una brillante periodista que creo que no siempre valoramos, ¿no es cierto? Y por eso, esa era la recuperación de la memoria histórica y el aporte que damos todas las periodistas desde nuestra función a la democracia. Tengo otro nombre que es Marcela Barrios. Marcelita Barrios vivió el doloroso momento del octubre en el Alto. Imagínate. Entonces he trabajado justamente con Lucía Sauma y con las Gregorias en la radio Pachamama. Claro, no podían salir de allí, más bien colaborar. Y como describen, heridos, muertos, no poder moverse porque no podían ni recoger las ambulancias a los heridos. Ver a la gente morirse. Dolorosísimo. Dolorosísimo. ¿Ese es su testimonio? Sí, cómo entraron los tanques. Ese es su testimonio, todo lo que te ha ido contando. Sí. Impactante para ti también, me imagino, ¿no? Impactante para todos porque la verdad, entre mujeres que todas somos tan emotivas, todas lloramos. Te habrá dolido, seguro, como a todas nosotras. Teófila Guarachi, también una gran comunicadora. Y en ese momento estaba trabajando en el Alto. Justo. No era defensora del pueblo de la paz. Ya. Entonces, ella trabajaba en radio y claro, el periodismo en el Alto también es muy fuerte, es muy difícil, es muy complicado y ha hecho un trabajo impecable. Realmente una colega a la que la admiramos y orgullosa de que sea parte de esta investigación. Y cierras un poco con broche de oro con esta gran mujer que recién la hemos premiado por el trabajo fantástico que hace, Claudia Benavente. Por supuesto, Claudia. La directora de La Razón. La Razón. Y Claudia que empezó haciendo programas de televisión, varios programas, uno de los programas que Amalia Pando lo producía ella. Conjuntamente cuando me tocó producir a mi cabildeo con Amalia Pando, cuando hacía cabildeo en Canal 7. Ajá, ajá. Pero lo interesante es que Claudia estudió comunicación, hizo maestría y sacó doctorado. Claro que sí, ella hacía esas políticas. Sí, sí. Entonces, es una mujer muy preparada y está ahí hace años como directora de La Razón, con una visión muy amplia, con una visión. Lo que destaco y mis palabras dentro del texto, y vas a leerlo cuando tengas un tiempo, es que el periodismo que hace la mujer es mucho más humano. Sí, seguro que sí. Mucho más sensible, muchísimo más perceptivo. Las mujeres somos pues así, ¿no? Y eso tú lo ves en La Razón. Seguro que sí. Claro que sí. Yo he destacado de ella y por eso hemos premiado eso unos días atrás, porque gracias a ella se ha cambiado, se ha dignificado la figura femenina en el periódico. Porque antes eran unos desnudos, vergonzosos en esa oferta de señoritas de compañía. Ella puso reglas y normas y sin cerrar esa posibilidad, dignificó la figura humana. Y me encanta, ella decía en la premiación, con engaños me han traído, no soy diosa, diosa es mi mamá, decía, diosa es mi abuela. Ella también es una diosa y mira lo que dice acá, me encantó, dice, soy testigo de la historia de nuevas escultoras de mi vida. Verónica Basaure, Patricia Flores, Patricia Urqueta, Verónica Córdoba, Susana Carpio y muchas más. Ana María Romero, pucha, pura mujer, carajo, dice, me encanta, brillante. Ahora sí quiero cerrar con un broche de lujo, de diamantes. Verónica Basaure. Verónica Basaure, cuántos años en la comunicación. ¿Quién no te ha conocido? Yo te he admirado desde siempre. Tan linda. Mi tocaya, mi querida tocaya. Vero, cuéntame un poco a ti. Mira, yo empecé a hacer periodismo muy joven, a los 19 años. ¿Y eso comentas acá? Comento ahí, con Coco Manto y Roberto Cuevas hacíamos el programa andando. Roberto Cuevas, yo también trabajé con Roberto Cuevas. Eran maestros. Y Coco Manto, mi compañero de curso y de pupiter, como decíamos. ¿Y ya? Estudiamos, en la Católica se abrió un curso para, cursos rápidos para periodistas apurados. Apurados. Ah, así se llamaba, ya. Porque nos tocó tres años y éramos treinta, de los cuales tres mujeres. Anita Campero, Gelsina de Donato y yo. Salía del bachiller, del colegio. Y entrando ahí. Y entrando inmediatamente. Qué maravilla. Y sabes, porque además fue en la época de las dictaduras, ¿no? Me imagino, doloroso, muy duro. Entonces, ya en la Católica, las tres decidimos, queríamos entrar a la asociación de periodistas. Y no, no, era solo para hombres. No me digas. Entonces, nos dijeron que como el Círculo de Periodistas Deportivos, tendríamos que crear una institución de Círculo de Mujeres Periodistas, porque se llama también Círculo. Sí, sí, sí. Aunque en ciertos momentos en la asociación, yo digo, hasta con discriminación, no sé si en el Círculo, no es el Círculo de Mujeres Periodistas. Por supuesto que sí. Entonces, ahí fundamos, invitamos a las compañeras. La idea salió de la cabeza de Anita Campero. Siempre visionaria, nuestra amiga, siempre tan... Qué maravilla. Y tú también. Y tú también. Yo era, en realidad, la que la seguía. Luego, fui tomada presa en la dictadura de Banzer y lo primero que hizo Anita como presidenta es hacer las gestiones para que ya los dos meses me liberen. Yo fui del país y volví a trabajar 12 años en cultura, en el periodismo cultural. Trabajé en todo. Ya volví, en realidad, a hacer periodismo, o sea, comunicación institucional. Ya. Y más gubernamental. Ahora, ¿tú sigues en actividad? Sigo en actividad. Estoy trabajando en el Banco Central. Soy la subgerente de comunicación y relacionamiento institucional. Pero pasé desde cultura, medio ambiente, entre otros, electricidad, después el Tribunal Supremo Electoral, tantos, o sea, conoces de todo. Y yo digo, el premio de vida fue en la prefectura de La Paz, cerrando la última prefectura con don Pablo Ramos. Y este es el último proceso porque ya, le digo, pensé no seguir. Yo me iba a dedicar a escribir y escribir libros. Pero trabajar con don Pablo Ramos en el Banco Central es un regalo de Dios. Es un privilegio. Bueno, te lo entrego. Es todo tuyo. Entonces, tienes que dedicármelo porque para mí es un lujo. Quisiera destacar, este es el lugar, tengo que decir, es la casona. Ya. La inauguramos más o menos. Sí, sí, sí. Un patio que tenía flores, que tenía velas, mesas. ¡Qué belleza! Y tenía música. Un bohemio absoluto. Totalmente. Y nos ha realmente, quien paz descanse, nuestra querida Cecilia, Cecilia Quiroga. Ajá. Ahí las sacó. Ella, cuando fuimos a ofrecer el proyecto, lo agarró inmediatamente. Y Carolina Fleuró, porque la Federica Eber, donde trabajaba, Carolina Fleuró, desde la Federica Eber. Lesana. No, Idea Internacional. Ellas fueron las que pagaron, no a nosotras, sino pagaron directamente. Para poder hacer ya la, dedícamelo, por favor. Claro que sí. Para mí será un privilegio tenerlo. Pero realmente, qué maravillosa es la historia escrita desde la visión de las mujeres. Porque, claro, hay una doble visión, ¿cierto? Hay una doble visión. La visión de los caballeros y la visión de nosotras, las mujeres. Y la visión de las mujeres es siempre, como dice Verónica, más sensible, más profunda, probablemente muchísimo más sensitiva. Me la está. Vamos a mostrar, por favor. Ella está teniendo la gentileza de dedicarme el libro. Y quiero decirte que cada entrada, cada cambio de década, cada cambio de década, hay un relato que lo hace Lucía Sauma, nuestra viajera en el tiempo. Que nos ubica en el mundo. Que les va ubicando en el contexto que ese momento se dice. Total, el momento se vive. Pero, querida, ha sido para mí un honor y un privilegio tenerte en el programa. Gracias, de verdad. Primero, nos hemos encontrado recién en una reunión. Y me dice, tengo el libro. Pero, ¿cómo no me lo has dado para que lo presentemos en el programa? Y aunque sé que este material ha sido realizado hace tiempo atrás, me imagino que todavía podemos encontrarlo. ¿Dónde? Mire, el libro, no sé si hay a la venta, porque lo han comercializado. Plural. Plural, sí. Pero sí lo pueden bajar en la Federica Eber. Ah, la tienen ahí, en PDF. La tienen, en PDF. Pueden sacar de la Federica Eber para los estudiantes. Las estudiantes. Y vale la pena, porque lee uno la historia, lo que vivió y lo que pasó en el momento. Y el contexto mundial de cada década. Llave para la historia. Para la memoria. Para la memoria. Sí. Yo quiero agradecerle mucho a Verónica Basaure, gran comunicadora. Ha sido un privilegio tenerte en el programa. Espero contar contigo en Diosas, ¿no? Claro que sí, con el mayor gusto, siempre que tú me convoques. Aquí estarás. Estaré aquí. Va a ser un honor tener. Y te felicito, porque realmente has creado un espacio muy importante para las mujeres. Las Verónicas, tú ya sabes. Sabemos. Nosotras venimos. Sabemos. Con una misión, ¿no es cierto? ¿Sabes qué quiere decir nuestro nombre? A ver. Autenticidad, verdadero retrato. Entonces, hacemos con autenticidad y con compromiso todo. Oh, qué lindo, Vero, te agradezco muchísimo. Bueno, nos vamos. Ha sido un gusto haber trabajado, como siempre, para ustedes. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Quiero volar y descubrir el nuevo tanque. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. ¡Tantas se descubrirá la nueva forma de volar! ¡Prepárate! El nuevo tanque está por llegar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!